Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a mandar un pequeño vídeo, súper pequeño, bueno mira, tengo una cara que ni siquiera me la he arreglado, porque me acabo de pintar las uñas y no ha habido drama. Y es que os quería enseñar unas nuevas pintauñas que he encontrado que son súper guays, súper baratos y que me encanta además la marca y creo que es súper buena marca y que creo que debéis aprovechar la oferta si la encontráis. Mira, los pintauñas de los que os hablo se llaman Revlon Color Stay Gel Envy y dicen, bueno, esmalte 7 días, we love red. El que yo me he comprado vienen Fire 050, Elegant 010 y Diamond Top Coat. Y bueno, lo que dice es que es un esmalte a color y una parte, un top coat fijador diamante. Los únicos trucos es que, bueno, te limpies bien las uñas, te retires cutilículas, apliques dos finas capas de color y la del diamante. Y mirad, es que quedan unas uñas, la verdad, a ver, yo no tengo las mejores uñas del mundo porque, bueno, pues tampoco me hago una manicura divina, pero es que se seca súper rápido y queda súper bien. Ahora os enseño la otra mano, ¿veis? Y este paquetito que viene así, a lo mejor el pintauñas es un poco más pequeño de lo que normalmente son, porque ahora los veréis. Son estos así. Creo que, bueno, pues creo que son de... a ver si lo veis vosotros... 15 mililitros. Yo creo que son un poquito más pequeños de lo que son normalmente, pero la verdad es que van súper bien y valían 9,95 los tres. Entonces, comprarlo. Me los compré en Carrefour y la verdad creo que ha sido una buena compra. Yo ahora mismo llevo este. Color Revlon, Color Stale, Gel Envy, Revlon. Bueno, este es mi consejo de esta semana. Es un vídeo muy cortito, pero también os digo que los he probado, el 20 años lo he probado toda esta semana y la verdad es que me ha durado casi siete días. Ayer jueves me los quité, porque ya se me habían desconchado de una mano. Ya la verdad es que no soy nada cuidadosa, porque friego platos, no me pongo guantes y soy un poco desastre. Pero la verdad es que sí que me han aguantado bastante. O sea que si queréis compraros algún pintauñas nuevo y aprovechar una promoción, esta de 10,9,90 os vale. Los encontré en Carrefour, Revlon. Chao. Carrefour, Revlon. Chao.